Bienvenidos a Máximo Cliva y Lluve. ¡Sí! Aquí tenemos nuestro calendario de Adviento. Que ya vamos por la segunda cajita. Sí, vamos a por la segunda caja. A ver qué caja elegimos. Venga, elige una. Esta. Esa. Muy bien. Ponla aquí en la mesa. Esta es la cajita que vamos a abrir. ¡Sí! Bueno, pues aquí tenemos esta cajita. La segunda de nuestro calendario de Adviento. ¡La segunda! Sí, venga. Vamos con ella. Fijaros, mira, esta nos la mandó Clelia. Bruneau. ¡Máxima! ¡Sí! Vamos a ver, Clelia, lo que nos has mandado aquí. ¿Por dónde lo podemos abrir esto? Yo creo que lo podemos abrir... A ver, déjame un segundito que lo busco yo. No sé exactamente. Me vamos a meter por aquí. Una cajerita. Con cuidadito de no... Romper mucho. Romper lo que hay dentro, sobre todo. Claro. Bueno, a ver qué es lo que hay. Qué bien... Qué bien... Qué bien envuelto. Asegurado, asegurado, ¿verdad? Sí. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Me tiene intrigado. Expectante. Vamos a ver... ¿Qué es esto? Sácalo, sácalo. La cajita la vamos a dejar por aquí. Ahí, bueno. Aquí, absurdo. Tenemos aquí una cartita. A ver qué nos han mandado aquí. Pensa que hay cositas que... Espérate un segundo. Se lo voy quitando porque no quiero que se vean direcciones y demás. Este cartón que es el que nos mandan por aquí. ¡Bueno! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Sí, sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué chulo caballo! Bueno, bueno, bueno. Cositas del oeste. Mira que bien envuelto viene... Si vienen precintadas las bolsas. ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Qué maravilla! Aquí tenemos también otro... Acá era un Serif. Un Marshall también puede ser. Dos Serifs. Dos Serifs. Con sus sillas de montar. Sus caballitos. Vamos a abrirlas. Pero, ¿cómo te gusta? Fijaros qué locura. Cuidado de no dañar. Qué bien envuelto, ¿eh? Y qué bien envasadito. ¡Uy! Cuidado. El Serif. El Serif. Fijaros qué Serif tan bonito. El gorro negro. Un tío rubio. ¿Eh? ¡Qué chulo! Ahí está. Te gusta, ¿eh? Mira, los puños en negro también. Las mangas en blanco. Chaleco de granate. Con su estrella. Dos cartucheras. A mí me encantan los vaqueros. Sí, dos fundas. Pantalones de rayas grises. Con rayas negras. Y botas negras. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y a ver el caballo. Bueno, el caballo es una preciosidad. Tiene aquí para la escopeta. Caballo clásico. Vamos a poner este por aquí. Caballo clásico. Para poner aquí la escopeta. En el lado derecho. De color marrón la silla. Con las alforjas. Aquí nos faltaría un saco de dormir. Que llevan aquí normalmente. Creo que este no lo lleva. Pero el otro Serif sí. El otro Serif sí. Ahora lo vemos. Fijaros qué bonito el caballo de clásico. Qué maravilla. Las riendas en marrón. Ahí vamos. Ahí el otro. Venga. ¿Dónde lo coloco? Aquí, venga. Lo colgamos aquí. Con el Serif. Venga. A por otro Serif. Ese parecía más el ayudante. Este yo creo que va a ser el... Aquí el jefazo. El Serif. El otro parecía el ayudante del Serif. ¡Vuelo! ¡A volar! Mira que se ha caído por ahí. Bueno, míralo a ver si lo encuentras. Aquí tenemos el caballo también con alforjas. Caballo gris. ¡Ya lo he encontrado! Sin manchas. Este caballo me parece a mí. Y esta silla... Lo vamos a poner aquí porque esta silla y este caballo no son del Serif. Creo recordar. Veremos a ver en qué referencia pertenece. Aquí tenemos el gorro del Serif. En negro. Lleva su pajarita. Fijaros qué detalle. Y dos cartucheras. También. Dos fundas para meter sus revólveres. Aunque nada más los trae uno. Pero bueno, ya le pondremos otro. La misma equipación que el otro. Exactamente. Menos por la pajarita. Menos por la pajarita. Es que es un rubio con barba. Un poco más veterano. ¡Sí, sí! ¡Me tiene loco! ¡Me tiene loco! ¡Sí! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Lo vamos a poner aquí también. Con su ayudante. Aquí está. Esto lo quitamos, el plástico para reciclar. ¿Qué tenemos ahí? Son, parece, guardabosques. Creo. Vamos a ver. La vamos a abrir porque también aquí hay otra bolsita con complementos. La vamos a abrir primero con los clics, ¿verdad? Sí. Fíjate qué bien en estas bolsitas. Así da gusto que lo manden, ¿verdad? ¡Uy! ¡Bueno! ¡Vaya rifle! Fijaros qué rifle de cerrojo. ¡Qué detalle! Para que veáis, qué detalle tienen estas piezas de Playmobil. ¿Eh? A ver, el guardabosques. Este es un guardabosques que me encanta. Vamos a quitar el gorro para verle bien la cara. Rubio, con el pelo así como rizado. Tiene para guardar aquí atrás el cuchillo. Tiene aquí para guardar el cuchillo. Lleva unas sombreras en negro. Yo creo que este iría con... Sí, ese yo creo que es de ese. La chaqueta verde con botones y bolsillos. El pantalón de color café clarito. ¿Veis, no? Sí. Botas marrones. Fijaros qué detalle. Es que esta es de las figuras de los clics que más me gustan. ¿A ti qué te parece? También, me encanta. Tiene un correaje también que va cruzado de lado a lado. Es una preciosidad. Y su gorro, fijaros, el gorro típico de los guardabosques estadounidenses. ¿Eh? Americanos. De Estados Unidos. En marrón y con una cintita en color beige. Esta es una de las piezas que más me gustan de Playmobil. Es una de mis favoritas. Bueno, pues ahora las voy a decir. Porque este caballo es de esta referencia. Que venía, ya la veremos en el canal más detenidamente. Venía con un saco en color rojo. La silla de montar es esta otra de aquí. No es esta. Se han cambiado. Se han cambiado. Están cambiadas las piezas, pero ya las colocaremos. Ya las veremos en esta referencia, que es una preciosidad. Y le faltan aquí las riendas, que irían en color rojo también. Y el bozal del caballo, que irían en rojo también. Igual que la silla. Ahora, este no sé si es un sheriff o un guardabosques ahí. Bueno, esto es un sheriff espectacular. Fijaros. O las llaves. Lleva las llaves de la cárcel. De los calabozos. Sí, sí. Este sí que lleva funda para las pistolas. Este lleva una funda para una pistola. La pajarita. La pajarita en negro. La chaqueta. Una chaquetita en verde. Muy bonita. Con su estrella plateada. Un bigotito. Fijaros el bigotito. Sí, tengo bigote. El pelo marrón me gusta muchísimo. Esta también es muy bonita. Pantalones negros y unos botines. Son como botines, como botas. En color beige. En color beige, en color marrocito claro, ¿verdad? Y fijaros, estas llaves, el color dorado que tienen, es el color clásico de las referencias ya vintage. Porque luego el color dorado cambió a un dorado como más vivo. Este me gustaba a mí mucho, este dorado. Parece que tiene una pajarita aquí, las llaves. Sí, tiene ahí, ¿verdad? Tiene ahí como un lazo. Me encanta esta esa. Sí, ahí la vamos a poner. Ahora, esto es como un... Vamos a abrir los complementos estos, ¿no? Cuidado que no se pueden caer, ¿eh? Sí. Dos horas buscándolos al final. Cuidado, eso. A reciclar. Sí. Aquí tenemos esta pieza. ¿Esto qué es? Un armero para colocar las armas. Fijaros. Este, por ejemplo, se coloca así. Ahí irían los rifles, ¿eh? Fijaros qué bonito. Esta referencia alguna vez lo que traía era como una pieza que se ponía aquí, y se enganchaba también, que era como para cerrarlo, como que era un candado. Ya la veremos, porque seguro que tenemos alguna por ahí y la podemos enseñar. Y los dos cuchillitos. Sí, pero mira, vamos a colocar, para que lo vea la gente, nuestros seguidores y las personas que ven el vídeo, que este fusil, ¿eh? Como encaja aquí perfectamente. Fijaros. ¿Eh? Se lleva ahí. Ahí lo vamos a colocar. Los dos cuchillitos, que es para los guardabosques. Efectivamente. Vamos a colocárselo, colócaselo guardabosque. El negro, el negro es el que va, el que lleva esta referencia. El negro. Ya la veremos. Más cositas. Esto, ¿dónde vamos a echar este plástico? A reciclar. A reciclar. ¿Cómo te gusta? Aquí tenemos la manta, que se la vamos a colocar al caballo. Que es así, que es su manta. Ahora sí. Tenemos otros cuchillitos por aquí. Aquí tenemos, fijaros qué bien queda, ¿eh? Ahí está, la manta, esta es de color azul. También difícil de encontrar esa manta. Tenemos aquí unas cuantas plumas, también. Collares. Estas plumas para piezas. Este collar también, que le utilizan bastantes referencias de Playmobil, que ya veremos muchas de ellas en el canal, que las veremos. ¡Unas barbas! ¿Me voy a enseñar las barbas? ¡Sí! Muy bien. Pedazo barba. Unos cartuchos de dinamita, y fijaros qué detalle. También ahí. ¿Qué más tenemos? Los dos arcos. Dos arcos. A ver este. Un arco recurvo, también. Y este arco, que es un poquito más para Robin Hood. Este es un arco recurvo también, pero es más estilo... Robin Hood. Mongol, o más de ese tipo asiático. De tipo asiático. Los indios eran más de este. Este tipo lo llaman más los indios. Este es más tipo asiático. ¡Sí! Y aquí tenemos este carcaj, para meterle y meter las flechas. Aunque creo que no vienen. ¡Una maravilla! Bueno, nos ha gustado, ¿no? ¡Nos ha gustado! ¡Sí! Esperamos que os guste a vosotros también. Aquí tenemos esta tarjetita. Merci beaucoup. Gracias a ti, por enviarnos esta maravilla, y ponerle mucho cariño en el embalaje. ¡Sí, Maxima! ¡Vamos a coger a este! ¡Sí! Esperamos que os haya gustado. ¡Dad un máximo like! ¡Suscribiros al canal, que es gratis! ¡Activad la campanilla, para que os salten las notificaciones, y no perderos esta cantidad de cajitas que vamos a abrir en nuestro calendario del viento! ¡Sí! 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 ¡A disfrutar! ¡Sí! ¡Queremos disfrutar! ¡Un abrazo máximo! ¡Máximas! ¡Máximas! ¡Sí, Daniel!